Hola, este es el primer tutorial de una serie que he llamado Entendiendo el interferómetro de Michelson y lo que mostraré en esta primera parte son sus generalidades. En las sesiones siguientes mostraré el detalle matemático y algunas simulaciones. Un interferómetro de Michelson se compone de una fuente de iluminación, un divisor de AS o beam splitter, dos espejos y un detector. Las propiedades de cada uno de estos componentes determina el tipo de resultado de interferencia que se obtiene en el dispositivo de salida. La fuente, por ejemplo, puede ser puntual y emitir un solo rayito de sección transversal despreciable o puede emitir un frente de onda divergente que se compone de muchos rayos que se propagan en direcciones diferentes. En general, aproximar la fuente como si emitiera un solo rayo es ideal pero muy útil para comprender el principio de operación de este interferómetro, mientras que tratar la fuente como una onda divergente es más realista. Por otra parte, la fuente puede ser puntual como se muestra en este esquema o ser extendida, es decir, que tenga un tamaño finito no nulo. Esa es otra propiedad relevante, pues las fuentes extendidas no solamente forman sombra o umbra cuando se les obstaculiza, en este caso por el beam splitter, sino que además forman penumbra. El espectro de la fuente también es otra propiedad que juega un rol importante en el patrón de interferencia, como mostraré, ya que no es lo mismo que la fuente sea monocromática, es decir, que la parte positiva de su espectro sea una delta de Irak a que esté formada por un continuo de frecuencias. Un resultado sencillo que mostraré en el tutorial 5 es qué ocurre si se considera un espectro rectangular. El caso más general es cuando el espectro sigue una forma arbitraria, como esta por ejemplo. Así, el espectro de la fuente se puede clasificar como angosto, es el caso de la delta de Irak, o amplio, como se muestra en este diagrama. En cuanto al divisor de haz y los espejos, sus coeficientes de Fresnel para transmisión y reflexión determinan la proporción en intensidad de los campos que se superponen en el detector. Típicamente, los cálculos se realizan con divisores de haz que transmiten y reflejan un 50% de la intensidad y espejos ideales que reflejan el 100%, pero en general no tiene que ser hacia fuerza y de hecho no lo es en realidad. Otro aspecto que me hizo rascar la cabeza por un buen tiempo es qué ocurre si uno de los espejos o el interferómetro en general está ligeramente desalineado. Pues resulta que el tipo de patrón de interferencia que típicamente uno observa en ese arreglo depende de esa desalineación y de las propiedades de emisión de la fuente de iluminación. El efecto de la desalineación de uno de los espejos es algo que mostraré en la tercera parte de este tutorial. Se tiene entonces que el interferómetro se puede clasificar como de espejos fijos o de espejos móviles. Y respecto al frente de onda mencioné que podía ser divergente, pero no es el único caso. En particular, si la distancia entre la fuente puntual, suponiendo que emite ondas divergentes, que si la distancia entre la fuente puntual y el divisor de A se hace infinita, lo que sería equivalente a realizar interferencia con luz proveniente de las estrellas, se tiene que el frente de onda con el que se ilumina el interferómetro es plano. Y ese es otro parámetro importante a tener en cuenta para el análisis de este tipo de instrumentos. Así entonces el frente de onda lo podemos clasificar como de tipo plano, cuando la distancia se hace infinita, o divergente, como el caso que se ilustra. Respecto al detector, hay dos alternativas. Una es usar un fotodiodo cuando la señal que se observa es solamente un punto, o usar una cámara cuando lo que tenemos no es un punto, sino una matriz de puntos. De hecho, las cámaras son como un arreglo matricial de fotodiodos. Entonces, respecto al detector hay esas dos posibilidades. Tengo entendido que los parámetros resaltados en azul fueron los que usó Michelson en sus experimentos de principios del siglo XX. Quizás porque así lo necesitaba para medir el, entre comillas, viento de éter que estaba en discusión por esos días, o porque eran las posibilidades tecnológicas disponibles en el momento. El caso es que a un interferómetro de este tipo, con frente de onda divergente, espejos fijos, espectro amplio y una fuente, digamos, típicamente extendida, se le conoce hoy en día como interferómetro de Michelson. Sin embargo, se puede ver que con estos grados de libertad son varias las combinaciones con las que se puede experimentar. Un caso particular del interferómetro de Michelson, iluminado con frente de onda plano mediante lente convergente y usando luz monocromática, es lo que patentaron dos ingenieros ingleses, Frank Twyman y Alfred o Arthur Green, entre 1916 y 1918. Ese instrumento, que es una variante del interferómetro de Michelson, se conoce hoy en día como interferómetro de Twyman Green y esta es una imagen justamente del trabajo que ellos publicaron. La bondad que tiene el ubicar una lente convergente a la entrada del interferómetro es que se puede tener un frente de onda plano sin necesidad de tener la fuente ubicada en el infinito. Esa es, digamos, la principal característica de este interferómetro comparado con el interferómetro de Michelson convencional. Entonces, así ya no, si, digamos, aquí había que poner luz que venía de las estrellas para poder tener un frente de onda plano, aquí no. Por otra parte, típicamente los interferómetros, un interferómetro de Twyman Green, en este brazo se suelen poner, bien sean objetos rotados o con algunas imperfecciones, porque este interferómetro se suele usar para pruebas de metrología óptica. Así, por ejemplo, si este espejo no es del todo plano, sino que tiene una pequeña imperfección, pues esa imperfección genera, se observa en el patrón de interferencia que es detectado. Muchas veces, por ejemplo, yo me he engañado creyendo que veo un patrón de interferencia y que el patrón de interferencia lo debo ver como resultado de tener el espejo, los espejos lo más alineados posibles, de tener los elementos con las mejores calidades y resulta, como voy a mostrar en las siguientes sesiones, que es todo lo contrario, cuando uno ve un patrón de interferencia en el detector, en realidad esas franjas o esas curvas de interferencia, lo único que están dando cuenta es justamente las imperfecciones o las desalineaciones que tiene su sistema. Así que, bueno, con esto finalizo esta parte, los invito al siguiente tutorial, donde voy a empezar ya a entrar a las matemáticas de esto, que son muy sencillas, no es más que sumar ondas y mirar distancias, básicamente. Así que quedan todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias.